¡We tear it down! ¡We tear it down! ¡We sacrifice our lives to create this country! Bienvenidos a una nueva edición del Noticiero Internacional de la Televisión Pública. Hoy sin Indepomeranek, ausente con aviso, pero con mucha información. Mucha información que ha dado esta semana, ha dejado esta semana, tanto en Estados Unidos, como sabrán, con el fenómeno Donald Trump, como en el resto del mundo. De eso nos ocuparemos hasta las 14. En el contexto de una América Latina que está en una etapa de transición, con cambio de gobierno, con cambio de signo político en Argentina y Brasil, se van a realizar el 19 de febrero próximo las elecciones en Ecuador. En un ratito vamos a estar analizando la realidad ecuatoriana, las chances del partido de Rafael Correa de la Revolución Ciudadana de permanecer en el poder, y las chances también de Guillermo Lazo, el principal opositor, un banquero, una persona muy rica, que amenaza también las posibilidades del correísmo de seguir en el gobierno de Ecuador. En un rato hablamos del tema. Y también Francia se encuentra en camino a elegir al sucesor de François Solán. Los comisos presidenciales serán en abril próximo. Lo cierto que esta es una campaña bastante traumática. Los partidos políticos están en crisis en Francia y la ultraderecha sigue creciendo. Aquí se lo contamos. Un accidente aéreo terminó con la vida del juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Teori Zabaski, quien tenía cargo en la causa del Lava Jato, nada menos una causa y con algunas delaciones que comprometían al propio presidente Michel Temer. No es la primera vez que un accidente aéreo conmueve el panorama político de Brasil. En este caso, está toda la expectativa, primero por saber cómo sigue esta causa, que por lo menos ha quedado demorada por este accidente, pero también por saber si fue realmente un accidente o qué pasó con la caída de esta avioneta al mar. Todo esto viene a complicar más un panorama ya bastante difícil que está viviendo en lo político Brasil, con compromisos sobre el propio presidente Temer, sobre las autoridades del PMDB, tanto en la Cámara de Senadores como en Diputados, en una causa que promete seguir adelante. Por lo menos los jueces sobrevivientes que siguen en el tribunal han prometido eso. Falta nombrar el replazante del fallecido juez del Tribunal Supremo y se esperan novedades en esta causa. Lo repasamos también en un informe en este programa. En dos semanas de gobierno, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto al mundo patas arriba. Si no fue por la construcción del muro en la frontera con México, fue por el veto migratorio que afecta a siete países de mayoría musulmana. Vemos un informe y lo comentamos. I, Donald John Trump, do solemnly swear, preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help me God. Congratulations, Mr. President. Donald Trump cerró su segunda semana como nuevo inquilino de la Casa Blanca, profundizando una controvertida agenda que sigue cosechando dudas y polémicas. El nuevo presidente estadounidense prosigue su marcha sin frenos con la política anti-inmigratoria como bandera, una medida anunciada en la campaña que suspende el ingreso de todos los refugiados durante 120 días y la concesión durante 90 días, devisados a siete países de mayoría musulmana. I'm establishing new vetting measures to keep radical Islamic terrorists out of the United States of America. We don't want them here. We want to ensure that we are not admitting into our country the very threats our soldiers are fighting overseas. Y las reacciones de rechazo se vieron en aeropuertos y calles de Estados Unidos y otras ciudades del mundo y en la protesta formal de los países involucrados que respondieron con medidas similares. Empresas como Goldman Sachs, Google, Facebook o Ford hicieron saber también su rechazo a la iniciativa. Apple no existiría sin la inmigración, señaló su director ejecutivo Tim Cook recordando que su fundador, Steve Jobs, era hijo de un inmigrante sirio. La cadena de cafeterías Starbucks respondió en similar sentido con su intención de contratar 10.000 refugiados más en los 75 países en los que opera. Poco después, la procuradora general a cargo, Sally Yates, ordenaba a los fiscales del Departamento de Justicia que no defiendan la polémica medida en los tribunales ya que no estaba convencida de la legalidad de la orden presidencial. La respuesta de Trump llegó rápido. Los demócratas están retrasando mis nominados por razones puramente políticas. No tienen nada más que hacer sino obstruir. Ahora tengo una fiscal general de Obama, enfatizó. Poco después y en un inusual comunicado, la Casa Blanca acusaba a la fiscal de haber traicionado al Departamento de Justicia con su decisión. Yates, que trabajó más de 20 años en la Procuraduría estadounidense, permanecía en el cargo desde la última etapa de Obama a la espera de que el Senado confirme al republicano Jeff Session, propuesto por Trump. El Senado de Session integra el núcleo íntimo que asesora al presidente junto al esposo de Ivanka Trump, Jared Kushner, el asesor en seguridad Mike Flynn, a quien el FBI investigó por sus relaciones con la diplomacia rusa y el comunicador ultraderechista Steve Bannon. El decreto ley de Trump, que luego fue parcialmente bloqueado por la justicia de Nueva York y otros estados, provocó rechazos en todo el mundo. En Gran Bretaña, los líderes de la oposición lo denunciaron enfáticamente mientras en las calles se juntaron más de un millón de firmas en rechazo a la eventual visita del norteamericano a Londres invitado por la premier Theresa May. El alcalde musulmán de Londres, Saquid Khan, pidió que se revoque aquella invitación. Pero además, el magnate abrió otros frentes de tormenta, prohibió por 90 días la contratación de empleados federales, excepto para el sector militar, y ordenó no llenar vacantes hasta que se implante un programa de reducción de la función pública federal. Esa moratoria representa varias decenas de miles de cargos sin ocupar en los próximos tres meses. Pero además, en estas dos semanas inaugurales, Trump también estampó su firma en otros polémicos decretos, como el anunciado muro en la frontera con México que pretende solventar con fondos del vecino, la desregulación de la protección medioambiental y el desmantelamiento de la reforma del sistema de salud de Obama que firmó el mismo día de su asunción. También ordenó retirar a Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico, pieza clave en el entramado comercial de su antecesor, pensado como un freno para la expansión china en la región, y postuló al juez conservador y antiabortista, Neil Gorchuch, de 49 años, para cubrir la vacante que dejó en la Corte Suprema la muerte de otro magistrado ultraconservador, Antonin Scadia. En los últimos días y como parte de la guerra personal que mantiene con los medios, prohibió que las agencias gubernamentales emitan comunicados a medios y redes sociales. Aquí, no pocos advierten la mano de Stephen Bannon, nombrado por Trump para el Consejo de Seguridad Nacional. Bannon, a quien el New York Times define como el presidente de facto y autor intelectual del decreto antiinmigratorio, es el fundador del sitio de noticias Braver News, una plataforma desde donde se incitó a la ultraderecha con falsos rumores y prejuicios racistas. Días atrás, y con su flamante poder a cuestas, Bannon aseguró que la prensa es un partido opositor y por lo tanto debería mantener la boca cerrada. Música para los oídos de Donald Trump. Y si no es a golpe de Twitter, es a golpe de orden ejecutiva. Así gobierna Donald Trump y así ha establecido una suerte de nuevo orden mundial o un nuevo desorden. Esto a raíz de aliados y rivales que curiosamente se ven en algún punto confundidos, en algún punto como a la primera ministra británica, mareados por las decisiones de Trump. De repente Donald Trump la recibe a la primera ministra británica y apenas se va, firma ese veto migratorio contra siete países con mayoría musulmana, que la perjudican a ella misma, porque Donald Trump va a hacer una visita al Reino Unido y allí, como veíamos en el informe, hay repudio. Un juez federal ha interpuesto ahora una orden para que quede en nada ese veto migratorio. Sin embargo, ya fueron anuladas 60.000 visas de inmigrantes a los Estados Unidos y ha habido escándalos, como un ex primer ministro de Noruega que no pudo ingresar en los Estados Unidos justamente por este tema. Hay evidentemente también división interna, ha habido manifestaciones en todas estas semanas, en estas dos semanas, apenas dos semanas que parecen mucho más y también ha habido repudio de parte de la ciudadanía de los Estados Unidos frente a, por ejemplo, la derogación de una orden ejecutiva de Obama vinculada con el consumo. Lo curioso es que los republicanos acusaban a Obama de usar estas órdenes ejecutivas, nuestros decretos, para sacar adelante leyes. Y es ahora Donald Trump quien se ha aficionado a ellas. ¿José? Sí, Jorge, retomando un poco lo que decís, articulando con lo que decís, es muy perturbador lo que está haciendo Trump porque parecen cuestiones que muchas veces tienen más que ver con decisiones impulsivas de un presidente con poco filtro, con poco freno inhibitorio, por decirlo de algún modo, que de una línea estratégica planteada y pensada y razonada. Ahora, lo que el hombre está haciendo al final es poner en cuestión muchos de los factores estratégicos que guiaban la política exterior de Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial. Digo, cuando le corta el teléfono al primer ministro de Australia, cuando se pelea con México, cuando pone en crisis la relación con Gran Bretaña. Da la sensación de que hay una voluntad, no sé si intencionada o no intencionada, en todo caso no importa, de poner en crisis, en cuestión algunas líneas que guiaban a Estados Unidos. Digo, Estados Unidos invadió a muchos países de la Segunda Guerra Mundial, intervino en un montón de conflictos, siempre con el argumento de los derechos humanos y la democracia más allá de que lo hiciera con hipocresía. En este caso pareciera como que Trump ejerce el poder al desnudo, por el simple poder mismo. Pero también pone a los Estados Unidos en el papel de víctima, en el papel de víctima de lo que ocurre allí. Es decir, se abusaron de nosotros, por ejemplo, Australia, con el cual Obama había firmado una orden para recibir 1.250 refugiados. Y él dice, no, eso sería traer al terrorista, al próximo terrorista de Boston. Sí, yo decía el sábado pasado que la postura de Trump, la línea de Trump, es que Estados Unidos le ha dado más al mundo de lo que ha recibido del mundo, cuando evidentemente no es así. Hay una buena nota de Zizek hoy, que hoy publica Página 12, donde dice que el mundo se está reorganizando, lo podemos ver después en relación a Francia, que había típicamente en los países occidentales un partido de centro izquierda, un partido de centro derecha, que se disputaba en el poder con algunas diferencias, y que ahora lo que estamos viendo es un partido pro-globalización, más liberal, en general tolerante con las minorías, más pluralista, etcétera, y un partido xenófobo, anti-globalización, anti-inmigrante, y que buena parte de la democracia occidental, de las democracias occidentales, se está reorganizando en ese sentido. Fíjate, Natalia, que Trump no habla de partido, sino que habla de movimiento, y al partido republicano casi ni lo nombra. No, y además es un presidente ultra-tuitero en este afán de su pelea, su guerra, la guerra que ha iniciado él, y sus dos principales asesores, que creo que hay que seguir de ahora en más, que son Stephen Bannon y Stephen Miller, hace una hora, siguiendo lo que dice el colega, compañero y amigo José, hace, tuiteó, Make America Great Again. Nuevamente recurre a esa comunicación directa, y mostrándose como un hombre de acción, Donald Trump, con esto de hagamos América grande otra vez, y demás. Voy a volver a los colegas, y la tapa de The Economist de esta semana habla de un insurgente en la Casa Blanca, yo creo que hay que seguir esto, y siguiendo también, complementando lo que decía José, me parece que también esta falla, y esta cosa caótica que muestra Donald Trump, puede llegar a ser también parte del plan, parte del plan, y donde Trump también, aunque no nombre al partido republicano, puede estar siendo un instrumento en algún sentido, y un cómplice de una nueva ola neoconservadora, en los Estados Unidos, donde derechos civiles desaparecen, el Obama Care se corrige, no importa si en el primer año, como decía The Wall Street Journal, hace unos días, pueda dejar a 18 millones de estadounidenses, sin cobertura de salud, y demás. Yo creo que, siguiendo también esta lógica, habría que pensar en que, todo esto que estamos viviendo, y que parece mucho tiempo, José, en estas semanas, puede llegar a seguir durando más tiempo, porque puede haber golpes de mercado, puede haber advertencias de las Fuerzas Armadas, le pueden bajar a Bannon o a Miller, y demás, pero aparentemente, este hombre se ha llegado, se ha instalado en la Casa Blanca, con un plan, y lo está siguiendo, no hay nadie que haya cumplido sus promesas, tan pronto, como Donald Trump. Hay un impacto económico, también, que se está viviendo, no solo fuera de los Estados Unidos, con, por ejemplo, haber suspendido el tratado transpacífico, renegociar el NAFTA, sino dentro del país, es decir, hay una respuesta, de parte de Starbucks, de parte de Google, de parte del Silicon Valley, de decir, bueno, no vas a recibir a los refugiados, yo sí les voy a dar empleo, Raúl. Exactamente, hay una postura muy clara, como vos decís, Jorge, con respecto a estas grandes empresas, donde fijan posición, toman posición, lo cual no es tan habitual en Estados Unidos, que toman posición, inclusive, tomando posición en contra del gobierno, como lo están haciendo, estas grandes corporaciones, y por lo pronto, por ahora, lo que hay, es un silencio, o falta de conocimiento, de la opinión, de aquellos que, supuestamente, iban a ser los grandes favorecidos, de la política de Trump, porque tampoco en esto, hay una, cumplió otras promesas, pero convengamos que en el tema de generar empleo, de dar soluciones a todos aquellos sectores, que habían quedado marginados, por el anterior modelo, todavía no están recibiendo esta respuesta, ni parece, claramente, por dónde pueden venir ese tipo de respuestas. También hubo repercusiones, del lado de Europa, como en el encuentro, de esta cumbre informal de Malta, donde hubo expresiones, bastante preocupadas, de parte de los líderes europeos, con respecto a esta postura Trump, que en esto también, me pareció un hecho inusual, la forma explícita, en que se pronunciaron, Angela Merkel, Hollande, con respecto a, que no está claro, qué es lo que está diciendo Trump, dónde quiere ir Trump, y quejándose, además, del destrato, o de la falta de respeto, hacia Europa. Estuvo muy presente, en esta reunión también, las especulaciones, acerca de si, Gran Bretaña, está dispuesta a avanzar, en un acuerdo comercial, con Estados Unidos, al margen de la Unión Europea, post Brexit, y hubo advertencias, inclusive de los líderes europeos, a Gran Bretaña, de que no se olvide, que lo prioritario, es trabajar sobre, esa unidad europea, con o sin Unión Europea, con o sin Brexit, antes que pensar, en una solución particular, que consideran, que no sería conveniente, para nadie. Pero evidentemente, esta discusión también, se metió dentro de la política europea, también la reacción, de los partidos de derecha, de Europa, es una demostración, o un reflejo, de lo que pasa en Estados Unidos, y evidentemente, lo sugería José recién, el panorama, cambió absolutamente, y cambió para todos, todo el mundo acá, empieza a reacomodarse, en función, de esta era Trump, que evidentemente, está dando todas las señales, que comenzó. El veto migratorio, no incluye, por ejemplo, Arabia Saudita, y esto es raro, al menos raro, cuando George Bush, dicta su eje del mal, tampoco incluyó Arabia Saudita, y sin embargo, 15 de los 19 terroristas, del 11 de septiembre de 2001, eran sauditas, tampoco están incluidos, Turquía, Emiratos Árabes, y otros países musulmanes, en los cuales, Donald Trump, tiene inversiones, el imperio Trump, tiene inversiones, de ahí que el secretario general, de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, haya dicho, estás violando, leyes internacionales, ¿cuál? La convención de Ginebra, de la cual los Estados Unidos, es firmante, y por el cual, tiene obligación, de recibir refugiados, en su territorio, a su vez, desde la presidencia, del Consejo Europeo, la respuesta fue, es un peligro extremo, y esa minicumbre, a la cual se refería Raúl, evidentemente, era una minicumbre, y se convirtió, en la gran cumbre, europea, Natalia, vinculada, justamente, con este fenómeno, que no saben cómo atajar. Bueno, igualmente, con respecto a lo que venías diciendo, de por qué los no aliados, están incluidos, al margen de toda esta cosa, antimultilateralismo, que ya está mostrando, Trump, desde la campaña presidencial, vamos a ver, cómo congenian, ciertos elementos, porque, por ejemplo, Flynn, o, perro loco, Maitis, James Maitis, el jefe del Pentágono, han dejado de lado, por ejemplo, el factor ruso, y se han concentrado en el factor terrorismo, ¿sí? En la guerra en Siria, el problema no eran los rusos, sino el terrorismo, el Estado Islámico y demás, cuando, por ejemplo, hemos visto que, en algunos elementos periodísticos, y en algunas investigaciones académicas, están ligando el Estado Islámico, directamente, con la recepción de armas, o en Yemen, por ejemplo, con estos aliados, que están excluidos, de, digamos, el desprecio, legal, en política exterior, de Donald Trump. Entonces, me parece que hay contradicciones, creo que los elementos, se van a ir conociendo, en el futuro, también otros elementos, que se están conociendo ahora, es que, su programa impositivo, en vez de golpear, a esos hombres desplazados, del sistema, al hombre blanco, del cordón industrial, finalmente, van a ser los afectados, y las corporaciones, más poderosas, van a ser, digamos, favorecidas, de este plan. Me parece que, es arrollador, todo lo que estamos viendo, y que, bueno, vamos a tener un mapa completo, en el primer año. Haciendo enemigos, podría llamar. Sí, lo que me pregunto, es si esto no es, de excesivo corto plazo, quiero decir, uno puede transmitir, la idea de que, el principal problema, de la sociedad norteamericana, hacia adentro, es el terrorismo, cuando, me acuerdo, lo tuvimos a, a Juan Tocatleán, acá hace, hace unos programas, decía que, el año pasado, había habido más muertos, en Estados Unidos, como consecuencia de rayos, de relámpagos, que víctimas de atentados terroristas, digamos. Entonces, uno puede transmitir esa idea, uno puede también transmitir la idea, de que, el problema de la economía, norteamericana, no hay un problema de empleo, en la economía norteamericana, habrá un problema, de bajos salarios, por supuesto, de desigualdad, de desindustrialización, ahora, que tiene más que ver, obviamente, con la automatización, con la desigualdad, que con los inmigrantes. Uno puede tratar de instalar estas ideas, Trump ha sido muy eficaz, y muy exitoso en hacerlo. Lo que yo me pregunto, es si no hay un momento, en el cual, por decirlo de algún modo, el velo se descorre, y la realidad asoma, digamos, y cuánto van a durar, estos movimientos, que son, en algún sentido, distractivos, si los terroristas, son de Arabia Saudita, y no le prohíbe el ingreso a Arabia Saudita, y si se los prohíbe, que yo a Siria, bueno, ¿cuánto puede durar? Un dato interesante, sobre esto hay un estudio, de la Universidad de Carolina del Norte, desde 2001, Torre Gemelas, voladura de las Torre Gemelas, hasta hoy, no hubo ningún, ningún inmigrado, de estos siete países, mencionados en el voto migratorio, que ya está involucrado, en atentados terroristas, a eso súmenle, que no hubo ningún pariente, de gente que vive en esos países, hubo 46 musulmanes involucrados, pero no pertenecían a estos países, lo cual habla, evidentemente, al tratarse de una orden ejecutiva, de una suerte de capricho, este, este, y este. No, por eso te estoy diciendo. Seguramente, sí, y esto tiene que ver, un poco, siguiendo la interrogante que planteaba José, si esta es una política de corto plazo, o va más allá, hay una cuestión que sí, me parece que va más allá, que es el tema de que esto también, es la emergencia de una crisis, no resuelta por las fuerzas políticas tradicionales, por lo menos, las últimas décadas, como pueden ser las fuerzas conservadoras de un lado, y socialdemócratas del otro, con sus matices, pero que, evidentemente, a la crisis económica, no le han encontrado una respuesta, y la emergencia es este tipo de respuesta, que va desde el mensaje ideológico puro, pero sin demasiadas propuestas, este tipo de lecturas simplistas de la realidad, no metiéndose demasiado con los problemas complejos, que tiene hoy la economía o la política mundial, que, por lo pronto, es lo que está surgiendo, no solo en Estados Unidos, sino también en varios países europeos, como instancia de alternativa, con lo cual, también en esto va un proceso que, no sabemos hoy hacia dónde va a avanzar, o cómo va a evolucionar, pero que, en ese sentido, sí me parece que es una cuestión que va a permanecer, mientras tanto no haya otro tipo de respuesta, por eso me parece que es el desafío para las distintas fuerzas, inclusive, para lo que, fíjense, está ausente de toda esta análisis que estamos haciendo, dónde están las fuerzas, las propuestas de izquierda, los planteos de izquierda, ante este tipo de conflicto que plantea esta era Trump. Bueno, el Partido Demócrata, perdón, se ocupó de frenar la propuesta de izquierda con la candidatura de Sanders, una propuesta netamente de izquierda, que hubiera sido una alternativa concreta, tanto al liberalismo globalizante de Hillary Clinton, como a la de homagogia de Trump, digamos, ahí había una propuesta y se encargaron de frenarla. Mucha incertidumbre y mucha tela para cortar, evidentemente. Nos quedamos hasta las 14. Pausa, Félix Tate. Primera pausa en Televisión Pública, Noticias Edición Internacional, y les adelantamos los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Brasil, el Lava Yato, sigue inquietando. La muerte del juez que investigaba la corrupción empresaria y política en un llamativo accidente aéreo, no detuvo la marcha de la causa, que tiene un nuevo magistrado a cargo y podría complicar al propio presidente Temer y a las autoridades del Senado y la Cámara de Diputados. Lo analizamos con el politólogo Amílcar Salas Oroño en nuestros estudios. Y además, Francia elige presidente. A menos de tres meses de las elecciones presidenciales que determinarán al sucesor de François Hollande con los principales partidos en crisis y el avance de la ultraderecha, el ajedrez electoral podría rejar resultados inesperados. Los detalles se los contamos como siempre luego de la pausa. ¡Ya volvemos!